Buenas tardes. Antes de sentarme en la mesa y ponerme al servicio de María Gasparini, como director del Instituto Cervantes, ponerme al servicio de María Gasparini, la responsable de este acto y responsable de la edición de Juan Sánchez Peláez que presentamos. Quiero darles la bienvenida, como director del Instituto Cervantes, a agradecerles la compañía. Para nosotros es una cita importante. A lo largo de marzo, abril y mayo hemos querido tener muy presente la literatura venezolana. Tuvimos la oportunidad de presentar la gran antología Rasgos Comunes de la poesía venezolana que ha publicado la editorial Pretextos. Hoy presentamos esta edición de Juan Sánchez Peláez y el próximo mes de mayo, Antonio, ¿qué día? El día 20 tenemos una cita con la narrativa actual venezolana. Para nosotros es muy importante que Venezuela esté presente en nuestras actividades culturales y por eso le agradecemos a Marina que se haya responsabilizado de este acto, donde presentamos una antología poética publicada por la editorial Visor en colaboración con la Fundación para la Cultura Urbana. Agradeciendo la colaboración de todos, le paso a Marina la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Y yo quiero leerles unas palabras de agradecimiento, sobre todo agradecimiento. Y dice, es un justo motivo de alegría poder manifestarle a Luis García Montero nuestro agradecimiento por recibirnos en el Instituto Cervantes, casa grande de nuestra lengua, a fin de honrar a Juan Sánchez Peláez, en cuya poesía, a decir del poeta Vicente Gervasi, todo parecía invención del lenguaje. Aunque la verdad era que su palabra obedecía a una profunda realidad de los sentidos, a una grave resonancia del alma, a una hechizada visión del mundo. Y es un honor poder darle las gracias a Chus Visor y a la Fundación para la Cultura Urbana por haber hecho posible la publicación de la antología poética de este autor esencial que hoy nos reúne en este homenaje. Hago extensiva mi gratitud a Selena Millares y a Luis Alberto de Cuenca por acompañarnos en este acto. Gracias a Alberto Márquez por el hermoso prólogo que acompaña la edición. Gracias a todos ustedes, muchas gracias de verdad, por venir a celebrar la poesía y a un poeta como Juan Sánchez Peláez que apostó por decir lo esencial de la existencia antes de que olvidemos cómo dar palabras a las experiencias formadoras de lo que somos. Y pienso en la infancia, en la dulzura, en la fragilidad, en el desamparo. Gracias, de corazón muchas gracias. No quiero dejar de agradecer a quienes desde la Fundación para la Cultura Urbana en Caracas trabajaron en las horas que dejaban disponibles los repetidos apagones que mantienen a oscuras el país para poder hacernos llegar la sentida secuencia fotográfica que ustedes encontraron al entrar en la sala. Gracias. Y dejo para el final un agradecimiento especial. Me refiero a Malena Coelho de Sánchez Peláez, viuda del poeta. Malena fue la casa, la compañera que le permitió a Juan Sánchez Peláez vivir dentro de la palabra y de la poesía que él era y lo habitaba. Celebro poder decirles en este momento, aunque con brevedad, algunas frases sobre el proyecto de largo aliento y de gran envergadura que cristalizó entre la editorial Visor y la Fundación para la Cultura Urbana y cuyo primer título es la antología poética de Sánchez Peláez. Gracias al interés de la Fundación para la Cultura Urbana que cuenta con un presidente honorario de excepción, me refiero a Rafael Cadenas, premio Reina Sofía de poesía, y con el historiador Elías Pino Iturrieta, actual presidente, y gracias al privilegio de la larga amistad que tenía la Fundación con la Editorial Visor, se pudo concretar la idea de publicar dos libros al año de autores contemporáneos venezolanos. Esta alianza es una gran ventana para la literatura venezolana, pues acercará al lector español y latinoamericano a la excelencia de una poesía que fuera de Venezuela es conocida con intermitencias. Como coordinador editorial de este proyecto, consideré, y así lo dije, que el primer título de estas felices coediciones debía estar dedicado a uno de nuestros poetas mayores, a un maestro, a Juan Sánchez Peláez. Dos sonrisas avalaron la propuesta. En esta breve página, he dicho nueve veces gracias. No he querido sustituirla, tampoco buscarle sinónimos. Gracias es una de las palabras más hermosas de la lengua. Pocas letras dan vida y forma al sentimiento y la emoción con los que reconocemos y hacemos presente valores como el entusiasmo, el saber, la generosidad, el profesionalismo, que acompañan alianzas que como esta nos dejan con la palabra poética en las manos. Y cómo no reconocerlo y decirlo, es la repercusión de un gran gracias a la poesía de Juan Sánchez Peláez, la que hoy nos reúne en este homenaje y celebración. Para cerrar, quisiera darle la palabra a Juan y así les leeré profundidad del amor. Y dice, las cartas de amor que escribí en mi infancia eran memorias de un futuro paraíso perdido. El rumbo incierto de mi esperanza estaba asignado en las colinas musicales de mi país natal. Lo que yo perque seguía era la corza frágil, el hebrel efímero, la belleza de la piedra que se convierte en ángel. Ya no desfallezco ante el mar ahogado de los besos, al encuentro de las ciudades, por guía los tobillos de una imaginada arquitectura, por alimento la furia del hijo pródigo, por antepasados los parques que sueñan en la nieve, los árboles que incitan a la más grande melancolía, las puertas de oxígeno que estremece la bruma cálida del sur, la mujer fatal cuya espalda se inclina dulcemente en las riberas sombrías. Yo amo la perla mágica que se esconde en los ojos de los silenciosos, el puñal amargo de los taciturnos. Mi corazón se hizo barca de la noche y custodia de los oprimidos. Mi frente es la arcilla trágica, el sirio mortal de los caídos, la campana de las tardes de otoño, el velamen dirigido hacia el puerto menos venturoso, al más desposeído por las ráfagas de la tormenta. Yo me veo cara al sol, frente a las bahías mediterráneas, bosque fluye de un césped de pájaros. Mis cartas de amor no eran cartas de amor, sino vísceras de soledad. Mis cartas de amor fueron secuestradas por los halcones ultramarinos que atraviesan los espejos de la infancia. Mis cartas de amor son ofrendas de un paraíso de cortesanas. ¿Qué pasará más tarde por no decir mañana? Murmura el viejo decrépito. Quizás la muerte silbe ante sus ojos encantados la más bella balada de amor. Gracias. Y ahora le dejo la palabra a los poetas. Gracias Marina y gracias por invitarme a participar en este acto que creo que es importante porque va a llamar la atención una vez más sobre la poesía de Juan Sánchez Peláez. En una ocasión en la que debió presentar en público esta poesía, Álvaro Smutis comentó que Sánchez Peláez era el gran secreto de la poesía latinoamericana. Es un poeta importante, es un poeta reconocido, pero no ha tenido la consideración ni la fama entre el público que se merece. Y por eso me parece muy importante esta iniciativa de la Fundación para la Cultura Urbana y de la Editorial Visor de hacer esta antología, esta selección preparada por Marina Gasparini. Yo creo que los lectores de poesía podrán reconocer inmediatamente uno de los ejes básicos de la poesía contemporánea, la necesidad de negociar entre la lucidez y la necesidad de soñar. Es un eje frágil, la memoria es una copa frágil, escribió Sánchez Peláez. Bueno, pues la negociación entre la lucidez y la necesidad de soñar también es un eje frágil, porque con mucha frecuencia la lucidez es tan descarnada que impide cualquier sueño y otras veces los sueños se nos van tan de la mano y de la inteligencia que nos llevan a territorios absolutamente despegados de la realidad. Yo creo que en la poesía de Sánchez Peláez hay un conflicto entre la inteligencia y la necesidad de soñar y la calidad de su obra tiene que ver con la manera en la que se soluciona este conflicto. Es un conflicto que busca, indaga en la propia intimidad pero como una forma de trascender al mundo y mira el mundo pero como una forma de llegar hacia la intimidad. Y sobre todo tiene como gran aliada, me parece a mí, la meditación sobre el tiempo y la mezcla de tiempos. En su poesía hay algo así como una memoria permanente del futuro. Acaba de citar unos versos Marina, los recuerdos de memoria, algo así como las cartas que escribí en mi infancia eran memoria de un futuro, paraíso perdido. Esa capacidad de relacionar la memoria con el porvenir permite una legitimación, lo mismo que el modo de plantearse el futuro pero desde la melancolía y el recuerdo del pasado, permite una negociación de tiempos donde la lucidez y los sentimientos impiden que la capacidad de soñar quede como una simple huida, como una escapada y mantengan sus alianzas con la realidad. Esto es lo que yo he sentido como lector de Sánchez Peláez y creo que vertebra bien su obra desde su primer libro, que publicó en 1951, Elena y los elementos, hasta su último libro, Aire sobre el aire, que es de 1989. La poesía de él se fue concentrando, se fue intensificando. Un título de 1966 es significativo, Filiación Oscura, pero me parece importante llamar la atención sobre algo que el autor del prólogo, Alberto Martínez, quiere explicar. Cuando se habla de la poesía de Sánchez Peláez, se habla del esplendor formal y es verdad que lo tiene. Desde su contacto con el surrealismo, sobre todo en sus años en Chile, la retórica ha sido muy importante y la riqueza formal es muy importante en toda su poesía. Pero la riqueza formal no debe hacernos olvidar un permanente ejercicio de búsqueda de sentido. Y esta búsqueda de sentido no es voluntariamente partidaria de la oscuridad, es que el sentido tiene que negociar con los conflictos entre la lucidez y el sueño, entre la memoria y el futuro, entre la intimidad y la necesidad de trascendencia de la intimidad. Y por eso la poesía no solo busca una identidad perdida, sino que busca la creación de una identidad que se trascienda a sí mismo en el hecho de la escritura. Son claves que señala Alberto Martínez y que a mí me parece que son una buena puerta de presentación para ponernos en contacto con este poeta que tuvo siempre en su escritura una conciencia clara del lugar que debía ocupar la poesía y sobre todo del lugar que debía ocupar el poeta, que es el lugar de la inocencia, el lugar de la infancia, pero un lugar que no puede renunciar en sus sueños a la lucidez y que está en permanente conflicto con la realidad en búsqueda de sentido. Como ejemplo de este tipo de poética, voy a leer un poema titulado Los recuerdos son como lobos, que me parecen que tienen que ver con este trabajo de la memoria que se resuelve en la escritura poética y en la tradición simbolista a la hora de buscar un sentido en la intimidad que trascienda a una significación exterior, a una significación que va más allá de la propia experiencia individual. Los recuerdos son como lobos que dan varias vueltas en un zaguán, entran de súbito alegres, amarillos o morados a las aldeas natales, vamos a lo hondo, llevamos ahí agua, dicen, lo suave y más tenue, y caminan a menudo de costumbre entre cosas casuales y jamás vanas en honor del hombre y la mujer por un viejo parque donde se miró Berlín. Este es el poema con el que quiero participar también en el recuerdo merecido y útil a Juan Sánchez Peláez. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estoy encantado de estar aquí en el Instituto Cervantes, en su sede central, acompañado de su director y de Selena Millares, especialista en literatura hispanoamericana, para celebrar algo que yo creo que es muy de celebrar, que es que se conozca la poesía del otro lado del Atlántico en nuestro país, porque siempre pienso que estamos creando siempre barreras entre uno y otro lado del Atlántico en cuestión literaria, y que en España se conoce mucho peor de lo que se debería conocer la literatura hispanoamericana, y en concreto la venezolana. Y es muy bonito que hoy hablemos de Venezuela con un motivo tan hermoso como celebrar a su poeta quizá más importante actual, que es Juan Sánchez Peláez, con motivo de esa alianza, de esa fértil alianza entre nuestra mejor editorial de poesía, Visor y la Fundación para la Cultura Urbana de Caracas. De modo que es importante que se vaya a ir haciendo a lo largo del tiempo esa colección de autores venezolanos para darlos a conocer al público español, y viceversa, porque yo creo que todo lo que sea conocer, conocimiento, es importante y vale la pena hacerlo. Yo la verdad es que no había leído a Juan Sánchez Peláez hasta en esta ocasión, y me alegro muchísimo de que el editor de Visor, Jesús García Sánchez, aquí presente, me dijera que viniera aquí a celebrar este acontecimiento de las relaciones culturales hispano-venezolanas. Me ha parecido un poeta enormemente interesante, luminoso y oscuro a la vez, vanguardista y tradicional en ocasiones, sobre todo en su primer libro. Ese vanguardismo que no se acaba ni mucho menos en la influencia que recibió de los surrealistas en su etapa chilena, que es mucho más que ese surrealismo, que ha bebido desde el principio de las fuentes más importantes de la poesía universal. Berlén lo ha citado Luis en su lectura. En otras ocasiones sale, por ejemplo, el Chevrolet de la carretera de Sintra de Pessoa. Hay otras alusiones, voy a leer un par de poemas también relacionados con esa sabiduría del poeta Sánchez Peláez a la hora de escribir. Y yo creo que su carrera, su trayectoria literaria, se va oscureciendo con el tiempo, pero a la vez ganando en una profundidad extraña que cautiva precisamente porque mezcla varias voces, como dice muy bien Alberto Márquez en su prólogo, varias voces que se superponen, que no sabe uno quién está hablando en cada momento, pero que eso crea una especie como de misterio en torno a la palabra que es digna de tenerse en cuenta y que es muy novedosa en la expresión latinoamericana y, por supuesto, en toda la historia de la poesía española y en español contemporáneo. De modo que yo creo que es una elección excelente. Aquí ha hecho una labor extraordinaria Marina Gasparini porque lo que ha hecho es reunir en este libro lo más granado que salió de la pluma de Juan Sánchez Peláez, de sus primeros libros, empezando por el 51, que fue el año en que se inauguró como poeta, hasta las dos últimas entregas que probablemente sean las más importantes. El paralelo, por ejemplo, el paralelismo con Juan Ramón Jiménez existe. Juan Ramón Jiménez fue depurando su dicción poco a poco hasta hacerse más vulnerable desde el punto de vista del conocimiento, pero a la vez más generoso, con un mensaje críptico y a la vez importante como el de sus últimos libros. Lo mismo pasa con Juan Sánchez Peláez en esos libros extraordinarios que son por cuál causa o nostalgia del 81, que se ofrece entero, y por el aire sobre el aire del 89, que también se ofrece entero. Voy a leer un poema que dedica a su esposa y que se llama Yo no soy hombre ni mujer, que aparece en la página 140 del libro y que dice así. Va dedicado a Malena, su esposa, que tenemos la suerte de contar con su presencia. ¿Dónde está Malena? Ha cantado Malena, saludarte. Yo no soy hombre ni mujer, yo solo tengo resplandor propio cuando no pierdo el curso del río, cuando no pierdo su verdadero sol y puedo alejarme libre, girar, bogar, navegar dentro de lo absoluto y el mar blanco. Entonces sí soy el hombre rojo lleno de sangre y sí soy la mujer, una flor límpida, un lirio grande y también soy el alma. Y clarean los valles hondos en nuestro mudo abrazo eterno, amor frío. Y qué más, qué más por ahora, piragua azul, piragüita. Los significados son múltiples, el análisis es muy complejo. Leyendo el prólogo portentoso de Alberto Márquez se da uno cuenta hasta qué punto es difícil trazar esas coordenadas de la poesía de Juan Sánchez Peláez, pero la poesía es misterio y el misterio que entraña a las líneas urdidas a lo largo de su vida, su larga vida, Juan Sánchez Peláez nos llegan de satisfacción a lo largo del tiempo y siguen colmando nuestras expectativas como lectores. Muchas gracias. Bien, yo me sumo a esta celebración colectiva, una celebración por muchos motivos. Celebro en primer lugar que nace un nuevo libro de la editorial Visor, una editorial fundamental, esencial, absolutamente necesaria, que nos ha traído durante décadas todo lo mejor de la poesía de América Latina en una labor infatigable y también invaluable. Y bueno, me sumo también a la celebración, por supuesto, del protagonista del día, que es el poeta Juan Sánchez Peláez y con él Venezuela. Es importante, muy importante recordar a Juan Sánchez Peláez, no solamente por su valor, el valor de su obra, sino también porque es un poeta muy desconocido. Él mismo se situó en los márgenes voluntariamente, fue un poeta silencioso, taciturno, y ese es el lugar que él eligió. Sin embargo, la obra de Sánchez Peláez tiene un valor esencial y es que establece un antes y un después en la poesía de Venezuela. Es decir, que en un momento en que la poesía de Venezuela todavía no se había incorporado a la modernidad, a la vanguardia, él hizo un poco la labor de Ulises, es decir, que salió fuera, salió del país y volvió a su Itaca para traer el fruto del conocimiento. Y él se incorporó efectivamente, como es sabido, al grupo del surrealismo chileno en aquel tiempo de juventud, pero no para mimetizar ese mensaje, no para imitar, sino simplemente para traer ese fruto, como decía, y hacer lo suyo. Es decir, que él efectivamente estuvo cerca del grupo Mandrágora, pero no es el surrealismo lo que él lleva a Venezuela. Él, para empezar, se acoge a la enseñanza y a la compañía de otros dos poetas muy oscuros, muy desconocidos, de la vanguardia de Chile, que son Díaz Casanueva, y muy especialmente, pues otro secreto muy bien guardado de la poesía de la época, que es Rosamel del Valle. Con Rosamel del Valle, al que, sí, tan epígrafe, al que editó en Venezuela, pues se incorpora a esa vanguardia tan personal que supone un surrealismo heterodoxo, un surrealismo inicial que supone una conquista, insisto, dentro de un espacio en el que lo que dominaba en Venezuela es una poesía sentimental, romántica, lacrimógena, folclorista, una poesía anclada en el pasado, que todavía no había avanzado con el ritmo de los tiempos. Y él logra, con su primer libro, que es el que se ha mencionado, Elena y los elementos, establecer un hito. Y ese libro es fundamental, aunque sea su primer libro. Él era muy joven cuando lo publicó, pero con él se, digamos, que trae todo ese mundo del simbolismo, del surrealismo, y además bebe mucho del surrealismo americano, que es muy diferente, muy singular. El que va a suponer, no solamente los poetas que he mencionado, sino también los poetas peruanos, Moro, Westphalen, y por supuesto el Martinique M. C. Ser. Bien, se ha hablado aquí de esa idea de que es un poeta desconocido, voluntariamente marginal, y eso que ha mencionado Luis Alberto de Cuenca es cierto, así, que Mutis lo nombró como un poeta secreto, pero en realidad casi es un eufemismo para hablar de eso, de que no se le conoce. Y lo mismo, bueno, pues lo recalcaron muchos autores antes. Ese es su lugar, el espacio en que él se sitúa. Sin embargo, ese desconocimiento del público general no es un desconocimiento del mundo de los poetas, ¿no? Es decir, los poetas, sus compañeros de viaje dentro y fuera de Venezuela conocen a Juan Sánchez Peláez, y no solamente lo conocen, sino que lo siguen. Y me gustaría recordar algunos detalles sobre su prioridad en relación con propuestas que luego hace Álvaro Mutis y Octavio Paz, ¿no? Y eso, pues lo quisiera nombrar en relación con la idea de esa Elena y los elementos, ¿no? Pero antes de entrar en este detalle, quisiera nombrar, digamos, los grandes motivos o emblemas que cosen, que vertebran toda su obra. Es una obra, como ha comentado Luis García Montero, que se debate la dialéctica entre la lucidez y el sueño en ese despojo que ha mencionado también Luis Alberto de Cuenca. Es decir, esa vocación que vemos también en Juan Ramón Jiménez de una poesía desnuda. Y ese proceso de despojo y de busca de la pureza, ese descensórófico, tiene como unos caracteres que la definen, ¿no? Y que la hacen absolutamente reconocible, hacen que sea una voz única, una voz propia, ¿no? Entre esos elementos, nombraría tres elementos que son como recurrentes, o es leitmotiv, ¿no? El primero que nombraría sería la idea de la isla, ¿no? La isla. La isla en un sentido simbólico. Me gustaría recordar lo que dice Mircea Cartarescu, ¿no? Sobre la idea de isla. Dice Cartarescu que todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos en nuestro cerebro una zona que se llama isla, más allá de las islas físicas, ¿no? Es decir, hay algo que está representado por la isla, ¿no? Y es algo que tiene que ver con el sueño, con ese oasis, con ese refugio, con ese lugar deseado. Esa isla es la que persigue y nombra una y otra vez en sus versos Juan Sánchez Pelaez. Y es una isla que se construye frente a un entorno hostil. Es decir, es muy importante recordar que Juan Sánchez Pelaez, al que se le acusó de frío, de escapista, de europeísta, está escribiendo en un lugar donde cuando él publica su primer poemario ni siquiera hay editoriales. La situación política es terrible, la opresión, la censura, el silencio, es lo que lo rodea, ¿no? Entonces, eso es muy importante recordarlo y entender así esa dialéctica entre sujeto, poeta, isla, buscando su poema frente a todos esos elementos que nombra ese título que quiero abordar ahora, Elena y los elementos, ¿no? Voy a dar algunos ejemplos de este libro, de esta estupenda edición que ha hecho Selección, que ha hecho Marina Gasparini. Por ejemplo, dice, la noche es una isla perdida en el viraje vertiginoso de tus corpiños o bien hacia esa gran isla de las alturas misteriosamente protegida o las breves islas ilusorias de nuestro mundo. O un cuarto ejemplo, hablo de mi oficio que me obliga a estar recluido días y días, que me obliga a olvidarme de mí a mirar distantes islas y peces fuera del agua. Esa isla se enfrenta a un entorno hostil y decía Sánchez Peláez que, bueno, su poesía más que surrealista busca lo existencial, como bien ha comentado Luis Garza Montero. Y además, pues, hablaba que dentro de ese espacio sí habla del contexto, aunque se lo recriminaba que no lo hiciera, ¿no? Lo que pasa es que lo hace de una manera muy tangencial, pero voy a dar algunos ejemplos que son muy claros y que están aquí en este libro, son de distintos poemarios. Un ejemplo, el crepúsculo adora la esclavitud de esta tierra desolada. Eso es de Elena y los elementos. Un ejemplo de filiazo en oscura y uno exclama y se embanece al margen de rodillas en el país. Otro ejemplo de otro poemario, Luis Dizio y el Permanente. Y el olvido de sí que para sobrevivir requiere el hombre. La bala crece en su cuerpo. La realidad le hace invisible o juega con un cuchillo a ciegas. Un último ejemplo, por cual causa nostalgia, con una casi absurda paciencia, vivo, amurallado, oculto, libre, muerto. Todo esto en relación con esa idea de la isla en un entorno difícil, ¿no? Y el segundo elemento que quisiera nombrar, que se ha mencionado, lo han mencionado antes mis compañeros de mesa, es esa idea del contraste de la luz y la oscuridad, ¿no? Y en ese contraste es el simbolismo que vertebra todo, la luz y la oscuridad, el frío y el fuego. Las imágenes se multiplican, se habla de centelleo, de relámpagos, del hielo, del fuego, de los astros, del fósforo, del fuego, del desierto. Todas esas imágenes hablan de lo blanco, de la luz, la luz y la libertad para Juan Sánchez. Y eso es una recurrencia constante. Y hay un color dominante también, que es el color blanco. Ese color blanco no es un blanco objetivo, es un blanco que además tiene que ver con la alquimia, y él habla de la alquimia en sus poemas. El blanco es el momento segundo de la alquimia, es el momento que aparece, por ejemplo, cuando el nombre a un océano blanco y unos páramos blancos, en esa búsqueda del poema, pues está hablando de esa alquimia y de esa lucha, de esa búsqueda solitaria, sacrificial del poema, intentando entregar ese fruto a su gente, a su cultura, a su país. Cito, de esta antología, de la página 57, quienes nos observan deberían amarnos y ser menos esquivos a nuestros boscajes quemados por racimos de hielo. Trabajamos con las uñas, somos entre los mendigos, los piojosos, lo último de la mendicidad. Y, finalmente, ese tercer emblema que quería mencionar es el de la mujer. Es decir, la mujer identificada con el poema es un leitmotiv permanente y muy interesante en su simbolismo desde el origen de la producción de Juan Sánchez. Porque cuando nombramos su primer poemario que se titula Elena y los elementos, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién es Elena? ¿Quiénes son los elementos? ¿Cuáles son los elementos? Alguien ha hablado de los elementos refiriéndose a los cuatro elementos. Pero yo creo que las cosas van por otro lado. ¿Quién es esa Elena? Elena es un personaje que representa a la mujer, a una amada espectral, a una figura que en realidad representa a Uridice. Es decir, estamos hablando de la representación de Uridice porque cuando él habla de Elena está nombrando la Elena de Goethe y del Fausto de Goethe. está hablando de la Nadia y la Melusina de Bretón, está hablando de la Aurelia de Nerval, está hablando de todos los nombres de Uridice, de esa amada espectral, esa mujer enigmática, fatal, que representa la belleza buscada, ansiada, el deseo, el abismo, el peligro. Es una representación complejísima la de esa Elena y al mismo tiempo se ancla en una tradición importantísima que él trae al país. Es decir, bueno, hay un antecedente importante en Venezuela que es José Antonio Ramos Sucre y con su simbolismo pues ya está trayendo a Venezuela algo muy importante. Ramos Sucre, por cierto, digo entre paréntesis, que da nombre a una cátedra de la Universidad de Salamanca, es decir, aquí se quiere y se recuerda mucho a la poesía venezolana y él está en esa estirpe, Juan Sánchez Peláez está en esa estirpe aunque tiene su propio camino completamente propio y distinto. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Los elementos, ¿cuáles van a ser? Estamos en el año 51, acaba de terminar una guerra mundial, la sensación es de dolor, de apocalipsis, la sensación global, esa es la situación y por supuesto en Venezuela hay una problemática política brutal, hay poetas en las cárceles, es decir, esa es la situación, esos son los elementos que rodean a Elena, es decir, a la poesía, la poesía que se defiende como puede frente a los elementos. Entonces, ahí está la primera propuesta de Juan Sánchez Peláez que es fundamental y establece un antes y un después en la poesía venezolana y hablaba de Mutis antes y de paz, pues bien, Álvaro Mutis un poquito después, nada más dos años después, publica su libro Los elementos del desastre y además parece ser, según lo cuentan los cronistas, bueno, él era muy amigo de Juan Sánchez y entonces le decía, bueno, esto, ¿cómo lo vamos a arreglar? Vamos a intentar publicar los dos libros juntos, le ponemos el título Elena y los elementos del desastre, entonces fusionaban los títulos de Álvaro Mutis y de Juan Sánchez en uno y lo que hace Octavio Paz a continuación, poco después, en sus años 50, nos revela lo importante que es el libro de Juan Sánchez, no a nivel venezolano sino a nivel latinoamericano porque cuando Octavio Paz publica su libro más representativo, tal vez el más importante que es Piedra de Sol, entra en lo mismo, es decir, recupera esa idea de Elena y los elementos y entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos otra vez un viaje, el poeta hace un viaje a través del tiempo, de la mujer y de la muerte y él nombra otra vez a esas mujeres espectrales, a esas Laura, Melusina, Persephone, todas esas Eurídice, todas esas mujeres simbólicas y además hace una representación que también es fundamental en la relación con lo que estamos diciendo en el poema de Octavio Paz tenemos un momento en que se nombra España, España, Madrid, 1937, Plaza del Ángel. Las bombas caen y hay dos amantes que se desnudan para amarse en medio de la muerte. Eso es lo que presenta Octavio Paz y está siguiendo exactamente la propuesta de Juan Sánchez Peláez. Es decir, que es un libro absolutamente fundacional que quería recordar. Son siete los libros de la antología, están todos los libros de Sánchez Peláez representados y esa línea de los elementos es la llave que abre el resto y que nos va a presentar un itinerario de una poesía que, como se ha dicho aquí, se desarrolla en esa línea de fiebre, de fiebre silenciosa con unos símbolos constantes, con una gran fidelidad hacia sí mismo, con una coherencia enorme y un culto al silencio. Es decir, es una poética del despojo. En cada nuevo libro Sánchez Peláez avanza más hacia el silencio. Es un camino penitencial, sacrificial. Primero se libera del verso y entra a las prosas poéticas. Después hace unos versos escalonados, un poco nos recuerda a los poemas de Malarmé o incluso de Mayakovsky. Y esa disposición en la página lo que está haciendo es visibilizar el silencio, ese silencio al que está condenado el poeta en un mundo en que la poesía no es precisamente bien vista. Bien, en Filiación Oscura por ejemplo quisiera leer un poema brevísimo que le dedica Rafael Cadenas Rafael Cadenas que ha sido reconocido recientemente en nuestro país también como un premio fundamental dice el poema que cito repite la frase cuando nos echaron de la ciudad porque mirábamos en demasía el colibrí abrimos la ruta que tiene mil pétalos y ya viejos no exentos de alegría nos restregamos los ojos con piedras. Bueno, pues eso sería mi mirada. Muchas gracias. Buena idea. Les decía a mis compañeros que era bonito también después de la maravillosa intervención de Selena que acabáramos con la voz del propio poeta leyendo un poema cada uno para terminar. Yo he escogido un poema en el que dialoga con uno de los grandes poetas del siglo XX que también en ese imagismo que practicaba este poeta Esra Pound también hay las raíces de la poesía de Juan Sánchez Peláez. Dice así, pertenece a su último libro Aire sobre el aire y dice así Esra Pound quizá tenga un taller literario en el más allá o sonría frecuentemente por la inmensa ternura de Gérard de Nerval. Ha de expresar el americano universal cuando mire a las nubes. Estos perros lanudos son nuestros pero entonces verán los ángeles su corazón marino y de almendra y atisbarán en lo oscuro más abajo como surgiendo de la tierra estallando en el aire un abanico fino de resplandor. La boca de Esra Pound probará otra vez aquel fruto dulce la mora aquel pedazo mordido con las mujeres que amó y abrirá sacos que contienen avena pasto mucha avena mucho pasto y mañana sin fin para mantenernos alimentados y despiertos a todos nosotros. leo yo entonces un poema ahí que cierre Luis después a ver si vamos a elegir el mismo. Yo voy a voy a elegir por ejemplo un poema sin título de rasgos comunes que dice así me siento sobre la tierra negra y en la hierba humildísima y escribo con el índice y me corrijo con los codos del espíritu hilo mis frases de amor a la intemperie bajo los árboles de muda historia celebro los olvidos eternos de mi tierra negra y ensimismada al fin por fin hago este día más límpido y un caballo de sol que se asoma lo imposible como estrella de mar fugaz relincha en todas las ventanas. Bueno pues yo voy a leer una pieza de últimos poemas que se titula Doce vigilias y donde me parece que está muy condensada esa idea de la negociación entre la lucidez y el sueño como negociación de tiempos entre la memoria y el porvenir. Doce vigilias nombramos en silencio son nuestras amigas o hermanas ellas cumplen una promesa son nuestras amigas del mañana son nuestras hermanas al despedirnos a ninguna hora pertenecen a las tres horas de lo infinito el universo es de todos y de nadie en doradas verbenas escucharemos ritmos alegres si madura el sol de nuestra sangre váyanse niñas oyéndose a sí mismas atribuladas o no sobre nuestros hombros las vigilias sin hacernos daño bueno pues dejamos que pues dejamos que Marina cierre el acto y de nuevo gracias por su compañía en este homenaje a Sánchez Pelaez en el Instituto Cervantes Muchísimas gracias veo la sala llena y me emociona profundamente un hermoso homenaje a Juan Sánchez Pelaez muy merecido por lo demás y debido dos cosas por eso estoy aquí ahorita en este momento primero para decirles que arriba ahorita hay un cóctel para celebrar la poesía y a Juan Sánchez Pelaez el piso de arriba y segundo que no sé si Malena quiere venir y decir algo puedes decir que no si quieres o sea es una vente por aquí hola me vas a hacer hablar a mí sola yo estoy emocionadísima porque esto es lo que yo siempre esperé que la poesía de Juan iba a encontrar en este mundo un sitio de nuestro idioma que fuera el sitio grande en el sentido que llegue a todas partes porque me parecía siempre Juan lo que hemos dicho por aquí tan secreto tan que sus amigos son los que conocen a fondo y mi vida con él 33 años es lo mejor que me puede pasar le puede pasar a alguien como yo que no sospechaba una cosa tan grande y tan adorable dime si querés que me refiera a algo en especial he encontrado aquí amigas venezolanas que hacía tiempo que no veía Venezuela que yo dejé hace nueve años mi país de verdad yo nací en Buenos Aires pero en Venezuela mi país amado y los veo por acá y me siento otra vez en casa te digo nada más gracias Marina gracias a todos a la editorial el visor a la fundación para la cultura urbana espero encontrarme con sus representantes para abrazarlos y sepan que esto es verdad que nos aprecia gracias